¡Gracias! 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 Aislado ando por el maíz de la estación Y de la fuente del antiguo tabesí A los dos mil poderes del barrio de la unión Donde las obras ven, la sábata feliz Donde las obras ven, la sábata feliz Águila y Cecilia librando, no unión y mira más Ya me despido de ese puerto sin igual Solo Dios sabe si hay un día yo volver Y en Campico yo siempre me de acordar Y de querida mis recuerdos le enviaré Y de querida mis recuerdos le enviaré Bien amado el panchito que va a dar los nueve años Y con bastante cuerda Música Música Gracias, viejo. Gracias, viejo.